¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en Samsung Galaxy M52. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la pestaña administración general. Aquí más abajo pulsamos restablecer esta opción y pulsamos la segunda opción restablecer ajustes de red, confirmamos y confirmamos de nuevo, esperamos un poquito y ya está con besos ajustes, ya se han restablecido. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!